Pero lo cierto es que el cerco contra Nicolás Maduro se sigue cerrando. Una flota de buques con crudo venezolano está varada en el Golfo de México, esto debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la petrolera estatal PDVSA. Más de 10 buques con cerca de 7 millones de barriles de petróleo provenientes de Venezuela no han podido ser descargados en Estados Unidos y están varados en el Golfo de México. La razón, según la agencia Reuters, es que las compañías que adquirieron ese crudo no saben a quién tienen que pagárselo. La decisión tomada la semana pasada por el gobierno de Donald Trump de imponer sanciones a Venezuela apuntaron a las exportaciones de petróleo del país latinoamericano a Estados Unidos. Dichas sanciones buscan impedir que las refinerías estadounidenses paguen en cuentas de la petrolera estatal PDVSA controladas por la dictadura de Nicolás Maduro. Esa es una de las razones por las que muchos buques petroleros esperan en un limbo, ya que los clientes estadounidenses de PDVSA están obligados ahora a depositar los pagos en cuentas de garantía que aún no se han creado para que el dinero sea controlado por el líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien ha sido reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y gran parte de América Latina como el presidente interino del país. Los buques que permanecen varados en el Golfo de México habían sido contratados por compradores regulares de petróleo venezolano en Estados Unidos, incluida la unidad de refinación de PDVSA CITCO. Pero este no es el único golpe financiero que ha recibido el régimen de Nicolás Maduro. En las últimas horas se conoció que el nuevo banco con sede en Portugal detuvo una transferencia de 1.200 millones de dólares propiedad del régimen venezolano y que iban a ser trasladados a Uruguay, según denunció el propio Juan Guaidó el 4 de febrero.